Las mujeres, ¿hemos sido estafadas por la historia? Es una gran pregunta y además es el título de una obra de teatro que se va a reponer este fin de semana en el Teatro Rosita Ávila. Ahí estamos viendo en la pantalla toda la info el sábado 16 de abril a partir de las 9 de la noche. Única función, única función, estafadas por la historia. Y están con nosotros dos de sus actrices, Paula Olaso y Paula Macú. De ahí no termino de pronunciar correctamente. Marcú, ahí está. Las dos Paulas, dos de las actrices que conforman además esta obra que es una creación colectiva interesantísima. Contame, Paula Olaso. Así es, la obra es de nuestra autoría y el grupo está conformado por mujeres, todas somos mujeres. Desde la producción, la dirección y las actrices. Fantástico. Paula Marcú, háblame acerca del argumento de esta obra. Bien. Bueno, estafadas por la historia es una obra que intenta recuperar a las mujeres de la historia. Sí. Estas mujeres que han sido invisibilizadas, que nunca hemos escuchado de ellas, y precisamente del momento de la historia que tiene que ver con los procesos de la independencia. No solo lo que hemos hecho ha sido investigar durante muchos años, porque en realidad han sido años, buscando cómo puede ser que está San Martín, está Belgrano, qué y las mujeres, qué hacían, quiénes eran. Bueno, y a partir de esa pregunta, de esa problemática, hemos empezado a indagar, 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 y nos hemos encontrado con un montón de mujeres que han formado parte de la historia argentina y que no habían sido nombradas. Así que ahí hemos tenido como que seleccionar cuatro mujeres que nos habían parecido interesantes y que también formaban parte geográficamente del norte argentino. Ah, bien, bien, son más nuestras. Claro, porque había tantas que también hemos tenido como que hacer una selección ahí geográfica e histórica. Sí. Y nos hemos quedado con cuatro mujeres que son María Loreto, María Remedios del Valle, Juana Moro y Macacha Güemes. Me encanta, me encanta escuchar esto porque además forma parte de una corriente reivindicatoria de la mujer en la historia que está acompañada ya también en este último tiempo por la publicación de algunos libros, de algunos autores, de algunos historiadores que están en este mismo camino. Es decir, hay una conciencia que nos está llevando hacia allí. Ustedes, ¿cuántas actrices son? Contame cuál es el elenco, Paula Olaso. Sí, somos, bueno, Paula Olaso, Paula Mercú, Constanza Peralta y Mariana Romano, dirigidas por Belén Mercado y en la producción está Carolina Blois y también nos está ahora una nueva incorporación, Luqui Rojas también está con nosotros. Única función, única función. Única función. ¿Por qué? Ya la pusieron a esta obra en escena. Ya, ya, ya. Hacemos única función pero luego volvemos. Bien. Vamos a volver. Más adelante. Más adelante. Y para comprar la entrada. En el Teatro Rosita Ávila estamos este sábado 16 a horas 21 en el Teatro Rosita Ávila, que es Las Piedras a 1500. Así que lo invitamos a todos. Es una obra para toda la familia. Totalmente. Y ahí van a enterarse y van a conocer la historia que no nos contaron. La historia que no nos contaron. De las mujeres de la historia y también de las mujeres como nosotras, comunes y cotidianas. Chicas, gracias. Paula Olaso, Paula Marculas, Paula, gracias. Gracias a ustedes. Estafadas por la historia, no se la pierdan.